Hey shorty Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Pero me estoy acordando como me mirabas, como me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza Estoy buscando qué será, será aquel día que lo hiciste con maldad La vida puso viva y siempre quiera, cobrarte todo lo malo como gravedad No estoy tan distante, no eres la misma de antes Sigo buscando otra baby, sigo buscando otra baby No sé por qué, será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué No sé por qué, será tal vez por la forma en que me besas Yo ando, yo ando pendiente a tus redes detrás de ti Yo ando te olvido desde que yo te comí, piensas en mí Yo sé que sí, estoy pichando y yo sigo aquí No sales de mi mente baby, quiero hacerte mi lady En la cama Queen brilla más que el reflejo, el AP Cuando nos encontramos y nos comemos No sales de mi cabeza cuando lo hacemos Y oh, 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 vamos a darle La noche es de nosotros así que no te tardes Solo quiero comerte, no estás cobarde Tu foto en mi memoria ya yo la guardé Ey, shorty Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Pero me estoy acordando como me mirabas, como me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No paren de mi piel Señorito, pero Estoy criando un mar Dímelo Ozuna Cricandro y el negrito claro Dímelo Ozuna Cricandro con el negrito claro La base La base Uh, oh, oh, oh Hay del químico Hay del químico Yo el legendario Yo el legendario Dímelo Ozuna Dímelo Ozuna Dímelo Ozuna Yeah Dímelo Ozuna